Una noticia que sorprendió a varios luego de que se instalara este letrero en el Mall Plaza de los Ríos, en la ciudad de Valdivia, prohibiéndose besarse en cualquier punto de este recinto, es decir, nada de besos, mensaje dedicado en especial a las parejas heterosexuales como también homosexuales, quienes tenían la costumbre de expresar en algunos casos de manera bastante exagerada su amor. Esta medida se ha transformado en una polémica, la misma que habría decidido así la administración de este mall, y por supuesto, algunos locatarios quisieron apoyar, evitando que algunos de estos enamorados exagieren con su cariño, apoyando así esta inusual resolución. Ya queríamos adoptarse tiempo atrás, hace un año más o menos, porque no hemos dado cuenta que mucha juventud y mucho escolar se vienen al tercer nivel, como está desprotegido en cuanto a locales, que principalmente tenemos tres, se empiezan a esconder detrás de los pilares, a tomar actitudes que no corresponden a la moral y a la buena costumbre que deberíamos tener. Pero esta situación no es lo mismo que ocurre en el Mall Paseo Costanera de Puerto Montt, con la campaña Aquí se puede besar, la que además llevó a crear un interesante concurso, el beso más tierno, esta vez será el premiado. Bueno, la idea es a raíz de que nosotros en realidad sí estamos a favor del amor, estamos a favor de que la gente demuestre su cariño y se bese, siempre también con respeto, así que lanzamos este concurso de que estamos a favor de los besos dentro de los malls. A través de Facebook y potenciando las redes sociales se podrá optar a estos premios, donde ya algunos interesados han querido mostrar sus besos, claro que los más tiernos podrán ser uno de estos ganadores. Bien, sí, ha sido entretenido, han subido hartas fotos, buenos comentarios y la verdad que como te digo queremos potenciar el Facebook y las redes sociales. Tras una medida para algunos exageradas, nace en Puerto Montt esta idea, donde al parecer lo más importante es entregar el mejor beso.